Ya estamos de regreso y tenemos la presencia de las tres señoritas que están como candidatas para ser electas Reina del Carnaval el próximo 26 de febrero. Vamos a conocerlas a ellas, cada quien va a hacer su presentación, a darnos a conocer de quiénes son y a qué organización representan. Vamos con nuestra primera candidata a conocerla en estos instantes. Tenemos a mi izquierda, a ver su nombre por favor. Buenas noches don Eloy, buenas noches señoritas candidatas, buenas noches al público que nos ve a través de la señal de Girón TV y Achiras.net. Bueno, mi nombre es Cintia Belén Gómez Ochoa, tengo 17 años de edad y represento al grupo de bailoterapia Ecuador Ejercítate. Muy bien, gracias a Cintia. Vamos a conocer a la segunda candidata que tenemos ya en sus pantallas en estos instantes. Buenas noches señor entrevistador, buenas noches señores televidentes que nos miran a través de este prestigioso canal de Girón TV y Achiras.net. Y también saludando a los migrantes que nos miran a las diferentes partes del mundo. Mi nombre es Lice Maribel Cornejo Shingri, tengo 19 años de edad y estoy estudiando en la Academia Artesanal de Belleza Cuenca y estoy representando orgullosamente a mi barrio La Florida. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Lisette. Vamos ahora a conocer a nuestra tercera candidata. Señor Eloy Peralta, periodista, compañeras candidatas, señores televidentes, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Kelly Nicol Duma Campo Verde, tengo 18 años y represento a la marmolería Carrara. Gracias. Muy bien, gracias a Cintia, a Kelly, a Lisette, las hemos conocido. Ahora van a ser ellas quienes nos inviten, nos recuerden la fecha y dónde va a ser este torneo que se nos viene con motivo de las festividades del Carnaval 2017. Bueno, invito a todas las personas propias y extrañas del Cantón Girón a disfrutar estas hermosas fiestas carnavaleras, junto a sus familias, amigos, vecinos y conocidos, que se dará a cabo el día 26 de febrero. Gracias. Muy bien, el agradecimiento a Cintia. Vamos ahora con Lisette. Bueno, hago una cordial invitación a propios y extraños a que visiten nuestro bello Cantón Girón en sus fiestas, en donde podrán apreciar la elección de la Reina de Carnaval y a su vez también podrán apreciar lo que es el desfile de los carros alegóricos, la elección del Taita Carnaval y en fin, en donde podrán disfrutar con la amabilidad de la gente jironense, que le recibe con los brazos abiertos y a su vez que su presencia dará mucho realce a este evento. Gracias. Gracias. Gracias también, Lisette. Vamos con la tercera candidata, Kelly. Hago una cordial invitación a todo el Cantón Girón a que se den cita el día 26 de febrero para disfrutar de nuestras fiestas tradicionales. Gracias. Muy bien, gracias a las tres señoritas candidatas a Reina del Carnaval del Cantón Girón, a Cintia, a Lisette y a Kelly. Las despedimos y desde luego vamos a disfrutar de la programación que con ellas se estará desarrollando en público que acompañe, con todo el público que nos acompañe el próximo 26 de febrero aquí en el centro cantonal del Cantón Girón. Gracias señoritas candidatas, éxitos a todas y nosotros vamos a regresar en un instante con más de Noti Girón. Perfecto.